Vamos ahora a la quinta actitud para una mentalidad ágil que yo llamo de la adversión al riesgo a la tolerancia al fracaso. Sí señor, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que analizar la información de acuerdo con lo que te acabo de comentar para limitar los riesgos de nuestras acciones no llevará a reducir la frecuencia de comportamientos y de acciones y por tanto a una actitud bastante rígida ante un escenario cambiante, un escenario volátil, incierto y complejo. Si queremos realmente conseguir una prosperidad para nuestra organización, si queremos realmente superar el riesgo, tendremos que estar dispuestos a fracasar. Evitar el riesgo no llevará, obviamente, a evitar actuar y por tanto pues evitar también a acertar. En definitiva, tener estómago para el fracaso. ¿Y cómo se puede superar esa versión al riesgo? No hay otra manera de superar esa versión al riesgo que haciéndose uno el callo precisamente al fracaso. Actúa, 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 fracasa, fracasa, duplicando tu tasa de fracaso. Es como conseguirás incrementar tu tasa de éxito.